¡Tú puedes! ¡Vamos, Cristel! Se queda abajo, se queda abajo, no hay que pararse, aquí. Aquí mismo, aquí mismo. Cristel, mira, aquí. ¡Vamos, vamos, Cristel, vamos! ¡Cambio! Último ejercicio de este bloque, subiendo los brazos adelante, vamos. ¡Vamos! ¡Britani! ¿Qué pasó? ¡Caraús! ¡Chanel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, mi nene! ¡Sube! ¡Sube! ¡Rutia, no te veo! ¡Está haciendo trampa! ¡Tiempo! ¡Pueden tomar agua! ¡Los que sí se cansaron, los demás no! ¡Maestro, no tengo fuerza! ¡Cómo no! ¡Aquí no puede ir a la cocina a tomar agua! ¡Eso me fue aquello! ¡Aprovechen! ¡Este es el momento de tomar agua! ¡No mucho! ¡Profe, ya estoy suda! ¡Eso está bien! ¡Eso es! Ahora vamos a dañar el peinado ¡Yo no! ¡Estoy cansada! Falta dañar el peinado ahora ¡Maestro! ¡Puedo dar baño! ¡Corriendo! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Maestro, ¿sabes qué? ¡Maestro, usted juega a Ball Stars! ¡Cheers! ¡All Stars! ¡Sí! ¿Tú qué, sí? ¿Baquetbol? ¡No! ¡Ball Stars es algo como un... ¡No sé qué es! ¡Ok! ¿Dónde está Melanie? ¡Melanie fue al baño! ¡Qué, el siguiente combo! ¡Ay, papá! ¡Ahora van a sudar de verdad! ¡Es nuevo! ¿Cuál es el burpee, no? ¡Ay, papá! ¡Dice a la búsqueda! ¡No, ese no! Pero bueno, lamentablemente toca hacer burpees así que el primero es burpees pecho al suelo me acuesto me levanto y salto ¡No! Me acuesto me paro y salto ¡Melanie está feliz! ¡Sí! ¡Me encanta ese! ¡Ese es el primero! ¡Oh! Y el segundo vamos a hacer sentadillas ¡Sí, también me encantan las sentadillas! ¡Tampoco! ¡No! ¡Ok, ese es el siguiente combo! ¡Vámonos! En diez segundos ¡Arriba, pues! ¡Vienen los burpees! ¡Arriba! ¡Viste los burpees! Chicos, recuerden mantener sus audífonos apagados ¡Ya, vamos! ¡Burpee! ¡Eso! ¡Arriba, vamos! ¡Picho al suelo! La primera ¡Aquí es la actividad! ¡Abajo y arriba! ¡Solángel, Ábrego! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Maestro! ¿Cuál es la primera que no escuché bien? ¡Vale! ¡Vamos a la segunda primero! ¡Sentadilla! ¡Ya, vamos! ¡Sentadilla! ¡Empezó! ¡Vamos! ¡Squats! ¡Abajo y arriba! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Me siento! ¡Me paro en el aire! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Cambio! ¡Ahora sí, Kalev, el burpee! ¡Me tiro al suelo! ¡Pecho al suelo! ¡Me paro! ¡Y salto! ¡Eso! ¡Ya, vamos! ¡Abajo! ¡Pecho al suelo! ¡Me paro! ¡Y salto! ¡Eso! ¡Bien, Alison! ¡Así como si quiere tocar el techo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el techo! ¡Eso! ¡Hasta el techo! ¡Hasta el techo! ¡Hasta el tercer grado! ¡Sentadilla! ¡Vamos! ¡Sentadilla! ¡Vamos! ¡No te vi llegar! ¡Vamos! ¿Dónde está Burrutia? Vamos, vamos, arriba, Burpi Profe, ya me puedo Dale, mi niñez ¿Tú estás haciendo Burpi? ¿Cómo estás haciendo? O vas a sentar Tú tienes el brazo Discapacitado Vamos, Jonathan, Burpi, hombre Vamos, sentadilla Vamos, la sentadilla en 3, 2, 1 Ya, vamos, sentadilla, vamos Vamos, vamos Vamos, sube el cuerpo, Anesis Sube el pecho Quita los brazos de las piernas Pon la espalda recta Vamos, última ronda, Burpi Burpi, Burpi Ya, vamos Burpi Vamos, Burpi Pecho al suelo, me paro y salto Burpi, no te veo, Solangel, vamos Cambio, sentadilla, la última Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Sentadilla, bajo y subo, bajo y subo Cierra un poquito las piernas, Solangel Cierra ahí, ya Maestro Alisson, abre un poquito las piernas Tiempo Agua Corriendo Se está muriendo Dice, Diego, que está frequecito Profesor, si no, que no me está creciendo la conexión, la conexión y conexión No está creciendo Profesor, mi corazón está acelerado Ok, tengo un niño en la pantalla que se llama Carmen Pérez Eres un niño, ¿cómo te llamas, papi? Tu celular dice Carmen Pérez Me llamo Rafael Rafael José ¿De qué grado, mi amor? Cuarto Gracias Profesor Diga Voy a tomar un poco de agua Rápido, rápido, que estamos en el espacio de agua Milené, ¿ya reviviste? Oh, fuck Pobrecita Maestro, yo me he tomado agua ¿Te lo estás haciendo todo el ejercicio? Sí Yo espero Ok, ahora Todo mi cuerpo está hablando Vamos a hacer la penúltima Pues Los movimientos son El primero, es como si estuvieras corriendo Y haces las tijeras a la vez Aquí Salto y cambio Ok Profesor, ¿es nueva? Sí Me vieron Largo aquí Ok Y la otra normal Como si estuvieras corriendo normal Ok Esas dos pues Vamos pues Todos arriba Suri Suri Shalai Regina Arriba Diez segundos Vamos Violet y Paulet Alexa Vamos Estamos listos Tres Dos Uno Ya Vámonos Eso Está haciendo Mi line Ahora Como si estuviéramos corriendo Maestro, ya vuelve a entrar Corriendo Ahora Vamos 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 Cambio Ahora las tijeras saltando Arriba, arriba Arriba Ya, vamos Tijeras saltando Tijeras Mira, mi line Así, ve Una adelante Una atrás Una adelante Una atrás Me caigo Cambio Corriendo ahora Vamos Vamos Corriendo Vamos Corre, corre Cambio Nos vemos Nos vemos Las tijeras Saltando Vamos Vamos Por la cámara Vamos Vamos ¿Qué pasó? Vamos Corriendo Sube Sube Vamos Vamos No te veo Vamos Samuel Vamos Corriendo Corre Alexa Corre 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 Como si fuera Corriendo Por tu vida Corre Vamos Con la tijera Buena Esa Sebastián Maestro Me va Me va Me va ¿Cómo? Vamos Ariel Arriba Maestro Estoy cansado Dale Dale Que tu puedes Tijeras Saltando Vamos La última Corriendo Corriendo Ahora Corriendo Como si fuera Por su vida Vamos Eso Ahora Si Haga los brazos Hace los brazos Y las piernas Vamos Corriendo Corriendo Vamos Vamos Tiempo Agua Agua Ahí Rapidito Ok La que viene Si es fácil Maestro Yo no tomo Agua Ok La que viene Son abdominales Antes que se nos Acabe el tiempo Primero Tan fácil Primero Solamente Sube la cabeza Aquí Ok Solo la cabeza Después La mano Va en el piso Voy a subir Las rodillas Al pecho Y bajo Me repite Las dos Ok Primero La cabeza Solamente Aquí Después La mano En el piso Y solamente La rodilla Sube Al pecho Y bajo Profi La primera Ah pues Profe Jaime La primera Así Vamos Sí 10 segundos Le voy a decir Que Para hacer Eso Lo que Usted Estaba haciendo De la De Aquí pues Se tiene que agarrar La cabeza La mano va Aquí al lado Aquí en la cien Así Así Sí Bueno Hay otra manera De hacer Lo que Pones Tus pies Abajo Del sillón Agarra Tu cabeza Y Listo Lo tumbaste Vamos Pues 10 segundos Ahora Si Nos va a acompañar Dice 3 2 1 Ya Vamos Sube la cabeza Aquí solamente Vamos Tengo un Dylan Tercer grado ¿Qué Dylan es? ¿Dylan Flores O Dylan Córdoba Gracias mi amor La rodilla Ahora Sube la pierna Ahí abajo Rodilla El pecho Vamos Dice Compa Que si Necesitamos Barras Vamos Subiendo la cabeza Vamos ¿Qué? 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 Gracias.